Nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. IFRANET. Bienvenidos a las noticias de Campana. Bienvenidos al resumen de Campana TV. Tragedia y milagro en la ruta 6. Un camión aplastó a un auto a la altura de la bajada hacia la empresa Tenaris. El conductor del Ford Galaxy murió, pero un menor de 6 años fue rescatado ileso por algunas personas que pasaban por el lugar. Ambos vecinos del barrio San Cayetano. Tránsito fue interrumpido sobre la mano hacia Ruta 9. Museo del Periodismo Campanense. La comisión de la Biblioteca Popular Jean Lloré está trabajando para poner en valor el edificio y especialmente dos grandes equipos de impresión que formaron parte del periódico socialista Ideas. La idea es recuperar los talleres, que ya lo estamos poniendo en valor, estamos trabajando lentamente, y hacer un museo de periodismo de Campana, que sea abierto a toda la comunidad. Falta de mantenimiento en las calles. El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, recorrió el barrio Villanueva y advirtió el deterioro de las calles de la zona, especialmente la que pasa por el Jardín 916. En este sentido, remarcó la necesidad de un municipio presente que atienda las urgencias de los vecinos. Esta calle donde se encuentra el Jardín 916 es un ejemplo de la falta de planificación. Donde hay un jardín es la calle, creo que en peores condiciones de Villanueva. Y la verdad que eso no puede pasar. Cuando existe un plan de desarrollo estratégico, cuando existe una planificación sobre cómo hacer las obras públicas, sobre cómo hacer las tareas de mantenimiento de las calles, donde se encuentran los establecimientos educativos, tienen que ser una prioridad. Continúa la búsqueda del desaparecido en la isla. Defensa civil, perros de la brigada K9 y policía buscan rastros para localizar a Miguel Aníbal Mancilla, de 39 años, quien fue visto por última vez el domingo. Tras estar bebiendo junto a su cuñado a la orilla del río, desapareció. La búsqueda se concentra por tierra y agua. Camino a la voz argentina, la campanense María Sol Palacios se sumó a la convocatoria del certamen de canto con un video en el que interpretó la canción Las palabras duelen más de Patricia Sosa. Ahora se encuentra a la espera de la confirmación de la siguiente etapa. Yo elegí Las palabras duelen más de Patricia Sosa. Es una canción que en general a mí me gusta. La comparto mucho con mi vieja y nada, tiene un significado lindo para nosotras. Y es una canción que me queda bien para mi voz y nada, pensé que iba a quedar bien. Tiempo de receso para Dálmire. Tras la eliminación del domingo pasado, se terminó la participación del Violeta en el torneo Transición 2020 de la Primera Nacional. El plantel profesional de fútbol fue licenciado por 15 días, pensando en retomar luego los entrenamientos de cara al próximo campeonato. El técnico les dio receso a los jugadores. Parte de los jugadores hasta el próximo lunes. Generalmente a los juveniles porque van a empezar con el entrenamiento con el equipo de sparring. Y a los profesionales hasta el lunes siguiente. Un nuevo fallecido por COVID-19. Se trata de un hombre de 62 años que estaba internado en una institución privada. En el informe diario de la Secretaría de Salud, también se reportaron 45 nuevos casos de coronavirus. Hasta el momento hay 557 contagios activos en nuestra ciudad. Se recuperaron 62 personas más y el número de víctimas fatales llegó a 122. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.